DJ, sentimiento marchito, venganza, profano, el yin el yang, el ldp crew, flow cuatro paredes, sentimiento marchito Estoy sentado, fumándome un cigarro, observando que nuestra foto y noto que me estoy volviendo tan loco a analizar Que un día me dijiste que estaríamos siempre juntos y hoy estás compartiendo tu cuento con otro ¿Sabes algo? Encontré un bisturí que me sirvió mucho camilla que cortó esa mierda que sentía por ti Tomé una pala, mi querida amada, y enterré todas esas palabras que una vez me dijiste, por ejemplo, que me amaba Acepto, consíguese mis pensamientos, a mí se ha vuelto una pesadilla, se ha vuelto un tormento Sentimientos ya no tengo, se acabaron y no eran mariposas que sentías, solo eran unos malditos gusanos Ya no consigo la forma de querer, solo me siento a pensar, a fumar, a tomar Y la cúnica que me acompaña es la querida soledad que me dice que olvídala Pues ya, no la recuerdes más, que el daño no lo podrás soportar El poquito cariño que tienes con él acabarás Y tú pido fiel creer que la felicidad estuvo el día en que te vi Pero con el tiempo me di cuenta que la felicidad siempre estuvo en mí, querida Y si un día ves a Cupido, dile que estoy esperando pa' darle un recorrido por mi historia Decirle que el amor no tiene sentido, que mucho he sufrido Que de aquí simplemente se irá jodido por haber jugado conmigo No consigo la respuesta, el que pasó, como esto terminó ¿Cuál fue la razón o la maldita situación? ¿Puede ser terminar este amor? Preguntan que si no me gustaría volverme a enamorar Solo respondo que prefiero que corten en pedazos y quemen mi cuerpo Se los echen unos perros o que les tiren al mar Quizás eso dolería menos y podría descansar De estos sentimientos marchitos y de la palabra mar Estoy aquí solo pensando con el resplandor de la luna Que tener una chama seria sería una fortuna Quisiera viajar a la luna y quedarme solo Sentir que floto como la espuma mientras con mi llanto me ahogo Pensar que si existen los amigos Recordando en cada suspiro las veces que compartimos Cuando juntos discutimos por celos y por rabia Letra sabia mientras soledad me dice estas palabras Quien quiere nunca engaña y quien engaña su vida daña Mi vida se empaña en el vinilo de tu mente insana La cual trama un futuro conmigo Pero con el temor de que hieras mi corazón sin ningún motivo En estos textos hoy escribo que quisiera no haber nacido Quisiera ser tu ángel y cuidarte mientras pongo puntos suspensivos Tranquila no estoy arrepentido al contrario espero que seas feliz Mientras me ahogo en el mar de tu olvido Felicidad, amor, temor, todas esas cosas Me hicieron entender amiga que no todo es color de rosa Entiendo que la vida es una pero no se que decir Bailar, beber, comer y amanecer por ahí No es la mejor opción para intentar ser feliz Sentimientos marchitos, un corazón muy dañado Recuerdos que me apuñalan porque no estas a mi lado Me siento como un fracasado mientras soledad de mi se ha burlado Yeah Hoy en día Pero las personas dicen te amo de la boca pa' afuera Pero no del corazón Y mientras te dicen que te aman Lo hacen con otro en la cama Reciben danza, man 2003 ¿Todo eso? ¿Todo eso? Estrello Die El